Ayer se vivía una fiesta en el multicine de la ciudad de La Paz, ubicado en la Avenida Arce, porque se estrenaba en La Paz El novio de la muerte, que relata la dictadura que se vivía en nuestro país en 1980. Y hoy tenemos invitados de lujo al actor principal, Reinaldo Yujra, y también tenemos a Iván Molina, que ha participado de la coproducción también de este proyecto. Qué gusto tenerlos con nosotros. Muy buen día, gracias a Viayala por la recepción y la promoción de la película. Además, que es la primera vez que debo admitir que he estado presente también viendo ayer la película, la primera vez que me toca estar viendo la película y teniendo al actor principal al lado. Así que ha sido toda una experiencia muy, muy linda. Estamos aquí para hablar de este proyecto, que relata un hecho histórico que ha pasado en nuestro país en 1980. Recordemos que en esa época estábamos viviendo una dictadura bastante fuerte. Y además, el contexto de la película que habla del asesinato del padre jesuita Luis Espinal. Coméntanos un poquito más. Bueno, en realidad el proyecto nace ante la necesidad de que la historia la olvidamos muy rápido y que al final somos efectos de la historia, del presente y del futuro. Y entonces vemos que las nuevas generaciones no hemos logrado todavía proyectar lo que ha significado la conquista de la democracia, la recuperación de la democracia. Es a partir que la película busca justamente, primero, conocer qué es lo que pasó en la época de la... En este caso, la dictadura de García Mesa y los efectos funestos y de mucha gente asesinada. Pero a la vez, cómo a partir de esto podemos acumular la experiencia para construir una democracia. Y la historia cuenta a través de una pregunta, quién asesinó o quién ordenó la muerte del padre Luis Espinal. Esta es la historia que cuenta. Y son cuatro jóvenes que empiezan una investigación buscando a lo que se conocía en esa época también, a los novios de la muerte, que era un grupo paramilitar que justamente su tarea era hacer desaparecer a las personas que estaban en contra de la dictadura y bajo el mando de personas que a veces no estaban en el país y tenían historias muy funestas en el mundo entero. Tal el caso de Klaus Barbie, que fue el asesino de Lyon y que estaba en Bolivia, en coordinación con las fuerzas armadas en esa época en la dictadura. Que firma el pacto en la dictadura de García Mesa. Además que estos cuatro jóvenes que se ponen la tarea y la labor de investigar este hecho y el asesinato del padre Luis Espinal, tienen que enfrentarse también a la corrupción y a la omisión que el Estado en ese momento estaba realizando. Así es. Bueno, cuenta varios momentos, varios subtramas en la película. Uno de ellos tiene que ver con la lucha de las mujeres en un contexto de una sociedad patriarcal, y no es solo la película, creo que la realidad sobrepasa a la película. Y por el otro lado están también las relaciones que como sociedad vamos asumiendo cotidianamente en relación a la corrupción en general de nuestras sociedades. Ahora queremos conocer un poco más también del personaje que ha desarrollado Reinaldo. ¿Qué tiempo te tomó meterte en este personaje que te ha salido, por supuesto, tan natural, sabiendo, Reinaldo, que tú también has estado presente ese año en Bolivia, en el que estábamos viviendo en una época de dictadura? Bueno, primeramente agradecerle a la televisión y también por donarnos este espacio. Y simplemente yo vengo siempre agradeciendo al director Jorge Ságinés, quien me ha incursionado al campo cinematográfico como actor, ¿no? En la primera película La Nación Clandestina. Y desde ahí vengo trabajando en diferentes películas nacionales y internacionales, ¿no? ¿Hace estar en La Nación Clandestina como para recibir el canto de los pájaros también? También Cacería de nazis, Corrión de Jesús, Yaguara y Raimi. Vaya películas, ¿no? También Ajay en cortometraje, ¿no? Entonces, yo creo que en esta película, yo creo agradecer también a Marcos Malavia, que es un hermano boliviano, que radica allí en el país de Francia, en París, y también he estado en 2000 allí en un cortometraje, que justamente me invitó el productor Clemente Phillips, allí estábamos en un cortometraje trabajando durante un mes, ¿no? Y ese corto, allí lo llaman como una maqueta para conseguir financiamiento, fondos, para hacer una película de largometraje. Y justo esto recién llegó para hacer el largometraje, ¿no? El de Marcos, por eso hoy el Marcos ha hecho. Y también creo que el Marcos ha hecho, se ha interesado en el tema de cómo los novios de la muerte nació y cómo fue asesinado el padre Luis Espinal, ¿no? Que creo que nadie se interesa, ¿no? Entonces, yo como personaje, Ramón Mercado, quien era un esbirro de los paramilitares, de los novios de la muerte, y personalizado como torturador, ¿no? Y asesinando, siendo los cocosos al padre Espinal. Porque esto también, yo creo que la nueva generación tiene que conocer esta historia, porque no sabe quiénes son los novios de la muerte y quiénes son los paramilitares y quiénes son los gobiernos dictatoriales, cómo nos han tratado a los bolivianos, cómo nos han empezado a torturarlos, ¿no? Y eso yo creo que la historia, la juventud, tiene que conocer, porque es desde 1980, ¿no? Y también cómo ha sido asesinado el mismo, así lo creo que Santa Cruz, en el mes de julio, ¿no? El 17 de julio, ¿no? Durante el gobierno de García Mesa, ¿no? García Mesa. ¿Y cómo llegaron estos paramilitares de distintos países aquí a Bolivia después de 50, 52, ¿no? Donde vivían en distintos países, en Argentina, aquí en Bolivia, con nombres seudónimos, ¿no? Y que no tenían esos nombres. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el Klaus Barbie, que ha sido el encabezador, él donde enseñaba cómo torturar, cómo matar, cómo asesinar, qué hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que conocer la juventud, la nueva generación. Por eso, yo he personificado para que conozca la juventud, ¿no? Porque esto es una historia hecho que tiene que mucho, la juventud tiene que ver, porque no conocen la historia. Sin conocer, porque hay veces, hay libros, ¿no? Teóricamente, pero no somos todos, pues, lecto a la lectura, ¿no? Entonces, cuando vemos una imagen, una película, ayer, por ejemplo, veíamos que estaban unos 50 personas, han visto una película, un libro, han leído en una media hora, en una hora han terminado, que leí en dos meses, tres meses, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, mostrarlo en la imagen y también mostrarlo, porque un actor siempre, cuando está actuando, tiene que pensar, ¿para qué está haciendo? ¿Para qué va a ser esto lo que yo estoy haciendo? Entonces, el actor tiene que dar un mensaje a la sociedad rural para que reflexionen en cómo era el tiempo de la dictadura de los militares de los militares. Además, Reinaldo, hay que destacar también cómo has desarrollado este personaje de una manera tan pulcra y natural, de verdad, yo estaba asombrada de verte en esa faceta en la que de verdad parecía que estabas muy molesto en todas las escenas en las que estabas personificando, que no es fácil, cabe mencionar, la ambientación, la música que ha sido escogida, incluso, cómo se ha calibrado el color de las cámaras y cómo nos han llevado a vivir en esa época, sin duda, es un trabajo espectacular y digno de admirar. Por otra parte, estimado Iván, ¿cómo se ha diseñado y desarrollado a los personajes para esta película? Bueno, contábamos anoche que son cinco años previo a la construcción misma del rodaje, entonces, ha habido muchas idas y venidas, me imagino que son como ocho tratamientos de guión y en cada uno era tratar de encontrar funcionalidades a cada personaje, creo que en ese punto Marcos Malave tenía muy claro cuál era la función, hasta de los cuatro jóvenes que hacen investigación y cada uno de los personajes que corren en las tramas diferentes de la película. También es importante quizás apuntar de que la coproducción la hacemos con Francia y anoche hablábamos con Christophe Badoum que hace la coproducción con Francia y nos decía que la calidad de la película, la calidad de la fotografía, del sonido, del equipo técnico en general no tiene nada que envidiar a nadie, tiene altísima calidad y eso es algo interesante pero más que interesante creo que asume el compromiso de lo que tenemos que hacer para adelante. Vienen otro grupo de películas que han sido financiadas por el programa de intervenciones urbanas y nos está permitiendo justamente mejorar las condiciones la calidad de nuestro cine y esto demuestra pero la calidad del cine que es la estética la estética como arte debe tener una combinación del compromiso con la sociedad en la que vivimos y aquí viene la construcción de los guiones en función de las realidades en las que tenemos que contar. Originalmente nace como un largometraje El novio de la muerte pero en la misma película la trama habla de un documental que cuatro incluso entre periodistas e investigadores quieren realizar sobre este hecho catastrófico la muerte de Luis Espinal ¿Por qué originalmente ustedes no han decidido realizarlo en documental? Bueno Marcos tenía la intención en inicio de que sea un documental pero cuando tú vas avanzando la investigación vas avanzando un poco el desarrollo mismo de lo que significan los tratamientos narrativos dramatúrgicos se encuentra que podría tener mejores posibilidades la ficción pero es porque el consumo de nuestros públicos es alguien dice documental y dice documental la ficción tiene mejor impacto me refiero en el público en general los documentales funcionan más con otro tipo de plataformas Además que es contado desde un espacio también ya contemporáneo es cierto que cuando tú realizas un documental y decides realizar un proyecto en documental se cuentan los hechos tal y como han sido vividos pero la magia de los largometrajes es que te permite añadir un poco más de magia y ficción a los personajes No hay una distancia grande entre la ficción y el documental ambos tienen unas características de puesta en escena la ficción te permite amplificar a partir de la imagen del sonido y todas las herramientas de lo que significa la cinematografía el impacto en el público el documental se va a mantener en la línea de casi lo que ha pasado y son testimonios con personajes reales en la ficción no los va recreando tal y el caso del encuentro de las personas que cuando estaban en la dictadura empiezan a contar esos testimonios de que habían conocido a Espinal era la decisión ese pedazo hacemos documental o hacemos ficción entonces se recuperó los testimonios de los personajes que estuvieron en la época con Espinal y los actores interpretan y se crean esos momentos que habían pasado aquellas personas que estuvieron con Espinal en aquella última noche antes de morir y el gran impacto que está empezando a generar el novio de la muerte en todas las personas que están acudiendo también a las salas para poder ver esta nueva propuesta cinematográfica que es un compromiso como bolivianos conocer la historia de nuestro país tal y como ha sido contada ¿cuál es el siguiente paso del novio de la muerte? ¿van a proponer en algún festival de cine? Bueno hemos pensado en varias rutas pero la principal ruta que es la motivación con la que comienza la película es en realidad que llegue al público que llegue a las nuevas generaciones como decía Reinaldo porque desconocemos la historia de nuestros pueblos y desconocer la historia de nuestros pueblos significa no tener una identidad y esta es la primera tarea por supuesto paralelo a esto está buscar la participación en festivales que permitan posicionar un tema tan importante como es la construcción de la democracia en América Latina ustedes piensan que con este mensaje que quieren obtener en la película para toda la población que vaya a verla va a haber un cambio también de mentalidad de pensamiento y de acción en la sociedad no sé Reinaldo que piensan que es el personal dependiendo qué es qué es lo que quiere qué es lo que quiere ser en la vida verdaderamente lo crees lo que ha pasado o no lo crees simplemente esa historia es pasado no es así por ejemplo nosotros como Ayemaras el tiempo no es pasado siempre es cíclico vuelve presente es circular el tiempo nunca es pasado entonces yo creo que la verdad es que ahí va a haber gente que va a reflexionar como en la nación clandestina la película reflejó sobre la identidad de nuestra cultura y mucha gente por ejemplo estaba allí por Corpa en provincia de Ingabi y había estado justamente había estado un doctor cuando se proyectó esta película allí yo mismo me llevé la película y el doctor que estaba viviendo muchos años en Estados Unidos y por casualidad ha visto la película que ha nacido de la paz y viendo la película se quedó en el cuerpo nunca vamos a volver a Estados Unidos porque hay mensajes que te pueden llegar al corazón que pueden reflexionar yo creo por eso yo quiero invitar a toda la población boliviana para que vean para que vayan a ver esta película para que para que se percate cómo era la historia en ese año 80 en décadas 70 quiénes eran los novios de la muerte muchos no sabemos qué son los novios de la muerte yo siempre también estaba antes hablando de los novios de la muerte porque son los novios de la muerte los novios de la muerte nadie sabe entonces que vean quiénes son los novios de la muerte y sin duda Reinaldo como bien mencionas hay mensajes que nos marcan y nos tocan al corazón la película se ha estrenado en Santa Cruz y en La Paz a partir de cuándo va a estar en todas las salas del país bueno comienzo quizás apuntando de que una película parecería que está lista terminada cuando se la estrena en realidad su trabajo comienza cuando se estrena porque de ahí para adelante lo que viene a ser una película es un provocador un motivador respecto al tema propuesto por la película viene de preocupaciones que uno tiene respecto a la sociedad y es un poco el reflejo de la película a partir del día 27 que es cuando hicimos la primera en Santa Cruz está ahí en cartelera en el multicine de Santa Cruz y a partir de anoche está ahí en cartelera en La Paz así que no hay excusas para no ir a ver el novio de la muerte Reinaldo, Iván de verdad los felicitamos desde todo el equipo de Avia y a la Televisión por este compromiso como bien mencionaban de que toda la población conozca nuestra historia porque es un compromiso que nos debemos a nosotros mismos y de hacer memoria sobre nuestra identidad esperemos tenerlos en otra oportunidad agradecidos nosotros porque el cine boliviano tiene muy poca cabida hasta en la promoción en salas las películas internacionales hasta tienen ingreso gratuito para decir que que están estrenando así que agradecidos a ustedes y muy buen día a todos el trabajo impecable muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias